Hugo López-Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que dio positivo a coronavirus COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario federal escribió. Comparto públicamente que tengo COVID-19. Inicié con síntomas ayer por la noche, afortunadamente son leves. La prueba de antígenos dio resultado positivo y espero el de la PCR. Estaré trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud anunció que estará trabajando desde casa y al pendiente del plan de vacunación. La noche del martes 26 de enero de 2021, López-Gatel había dado negativo a COVID-19, pero a pesar de ello se mantuvo aislado. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.